Quiero compartirles a través de este maravilloso programa un cuento policíaco de mi autoría que contiene mucho misterio y está compuesto de 7 capítulos ha sido publicado aproximadamente hace 9 meses se titula Seducción de un Crimen desde ya mis respetos al señor Jordan Solís Conductor de Radio Horror y a vosotros, muchas gracias Seducción de un Crimen Primer Capítulo Obsesión Real La llamada anónima de una mujer dio aviso a la policía quienes actuaron de inmediato llegaron a un lugar desértico observaron una camioneta destrozada aún se desconocía el contenido de esta furgoneta ya que los vidrios eran polarizados y no podían romperlos el personal de emergencia no lograban distinguir quién se registraba adentro uno de los peritos subió con otros miembros para abrir el techo descapotable sin dañarlo lo que vieron fue algo impactante un masculino hallado en el asiento del conductor sin vida y desplumado había sangre por todas partes aseguraban que tenía 5 puñaladas entre las costillas y 3 disparos en el tórax secuestraron todo tipo de elemento para proceder con la investigación y dar con el autor de este funesto y macabro homicidio lo más llamativo de todo esto es que uno de los neumáticos estaba desinflado con un punzante al llegar a la morgue el cuerpo se incorporó como NN examinaron dos días completos y pudieron reconocer de quién se trata soy el detective Fernando Aldemarino llevaré este caso escalofriante que fue escenario de un grave hecho de sangre el que terminó con la muerte de un abogado multivillonario prestigioso de la ciudad de Chicago el señor Vicente Claudio Calderón sin dudas disierno que cuando una persona está a punto de dispararle a alguien solo lo hace y no organiza un plan para llevarlo a cabo por la descripción del estado físico de este legista ha sido alguien con entrenamiento en cómo movilizar y engañar a la víctima y así resulte ser un blanco fácil por el momento la policía no encontró ningún testigo ocular pero sí encontraron a un testigo que cree haber oído disparos a esto se han interesado el doctor Diego Paulo Sánchez en criminalística estudiando las últimas horas con vida de Vicente Calderón tal vez mucho no se sabía con respecto los hechos pero con este facultativo llegamos a la conclusión de que sin dudas se trataba de alguien que quería haber muerto a este hombre ¡Sueven! Gracias por ver el video.